Oyelo, no sé si la vayas a gozar, pero la vas a sentir. Y ya pagaron los maestros, no todavía, a los enfermeros, no todavía, a los médicos de turno, no todavía, y los políticos gastando saliva, ya pagaron los maestros, no todavía, a los enfermeros, no todavía, a los médicos de turno, no todavía, y los políticos gozando la vida. Y ni hablar, cuando se nos va la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Y ni hablar, cuando se nos va la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Quiero ver mi tierra linda antes de morirme, porque cuando la peguemos yo de acá no quiero irme, todos los firmes empiecen a seguirme, esto lo hago solo para divertirme. Quiero hacer feliz a mi mamá, a mi gente de San Vicente, porque siempre me la da, si se me hace el milagrito, Dios mito, ay lo que soñé desde chiquito. Y ni hablar, cuando se nos va la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Y ni hablar, cuando se nos va la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Sueño con el momento de no ver la carretera de esta paz, la entrada del caraño que ya esté pavimentada, que tu tune en the world y se convierta más turístico, y que todos los jóvenes se vuelvan más artísticos. Le doy gracias a Dios por el talento que me dio, le doy gracias a Dios de haber nacido en el Chocó, le doy gracias a Dios por esta vida que me dio, y de poder contar que Luigi Boy se superó. Y lo único que quiero es que sirva de inspiración, demostrarle al mundo entero ejemplo de superación, que haber salido del gueto es una motivación, exótico pa'l mundo y siempre revolución. Y ya pagaron los maestros, no todavía, a los enfermeros, no todavía, a los médicos de turno, no todavía, y los políticos gastando saliva, ya pagaron los maestros, no todavía, a los enfermeros, no todavía, a los médicos de turno, no todavía, y los políticos gozando la vida. Dime hablar, cuando se no pa' la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Dime hablar, cuando se no pa' la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no. Y la carretera de esta paz, desde siempre, ni acueducto ni alcantarillado, desde siempre, que los políticos nos roban, desde siempre, por eso hago un llamado a mi gente. Y la carretera de esta paz, desde siempre, ni acueducto ni alcantarillado, desde siempre, que los políticos nos roban, desde siempre, por eso hago un llamado a mi gente. Eey, hace tiempo quería decirte esto, es para ti, hermano y hermana, que te haces el de la vista gorda, cuando todo te favorece, pero no piensas en el bien común, sino en el individual. Cambia, para que cambiemos todo, esto es exótico pa'l mundo Vine a hablar, cuando se nopa la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no Vine a hablar, cuando se nopa la luz, pagamos el recibo más caro, pagamos el recibo más caro, ay no, no, no Leison, Leison, a ver si llegó la luz No señora, no ha llegado Muchacho, se fue así No señora, no, 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 no no, no, no de la luz Gracias.